¡Vamos! ¡Entrele! Si se arma bondi, cortamos al que haya que cortar, ¿eh? Vos camina por la góndola, como si estuviese comprando. Tira sonrisita y que no te saquen la fecha, ¿estamos? ¡Ah, no! ¡Una mujer con determinación! ¡A mí me lo le dio bien! Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, tú puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Si viene el ogro, me avisan. ¡Jajajaja! ¡Princesa, mi dulce brisa! Por favor. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué buen tema! ¡Me flecha la cabeza pa' que le acompañe a la misa! ¡Qué pasa! ¡Mami chula, mi dulce brisa! Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Consciente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilo. ¡Míralo bien, adiós! ¡Que no se hable más! ¡Ella es la dueña de mí! ¿Qué pasa? ¿Qué en mi vida? ¿Tenés estas de frutilla? Agua. ¿Qué dice acá? ¿Eh? ¿Repositor externo del supermercado chino? ¿Qué, tengo un relojito que me transforma en dinosaurio verde con cuatro brazos como vendías? No. Y bueno, no soy chino, no soy japonés. Estoy comprando acá como vos, mi amor. ¿Eh? Sí, pero mirá que yo tengo un hijo, ¿eh? ¿Tenés un hijo? Sí. ¡Qué bueno! A Marcelo le encantan los chicos. Tengo un feeling especial con ellos, sí. Aparte, solo escúchame, es mucho mejor que te comas un tipo más grande que la tiene 100 veces más clara. ¿O no? Sí, total. La verdad que serés con pendejos no da. ¿Viste que lo único que piensan es en el gimnasio, el auto, la ropa? ¿Están igual? ¿Están todo el día escuchando ese reggaetón molesto? Olvídate que te escucharon un Maxwell o un Kei Jack Oli. ¿No? 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 Que sea inundante, sí. Ahora sí, tienen el último modelo de celular y están todo el día chequeando cosas de laburo. No, 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 se les no da. Olvídate. Igual tranquila, chicas, se relajen, ¿eh? Marcelo, nada que ver con eso. Nada que ver. ¡Cercado! ¿Dónde carajo están vos y tu socio? Que tiene este bonito muy lindo, pero no lo atiende nunca. Hola, jefe. Jefe, estamos acá con unos contactos. Un segundito, nada más. Eh, con el tema del desarmadero de Warner, ¿se acuerda? Ahora, me parece que usted no se acuerda que teníamos el día libre, ¿no? ¿Día libre? ¿Pero sos policía, Dene? No panadero. Víganse a la taquería. Te lo tengo que asignar a custodia del agregado cultural de la embajada de Grecia. Pero como no estaba custodiado por gendarmería. ¿A vos te parece que lo estaban custodiando? Dejen la girada. La que estén y que metan para acá, que el ministro me lo derivó a mí. Ok, jefe, ya vamos para ahí. Tiene un buen día hoy, ¿no? Ya vamos para ahí. Lo de la girada no lo dijo por ustedes, ¿eh? Che, pongo algo de más, güey. A ver. Se ve que Marcelo lo dejó en la casa. ¿Macano romántico? Cuarenta mangos en cosecha tardía. Un choreo. Dale, 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 apuráte. ¡Dale! Apuráte que te explico un corchazo. Poné toda la plata en la bolsa. ¡Poné toda la plata! Apuráte, apuráte, no te hagas al boludo. Poné la de olla de mañana. ¡Poné toda la plata! Apuráte que te cuente. Cinco supermercados chinos y yo estoy justo en el que se arma Quilón. Hay seguridad. Me crucé con un conocido ahí, mirá. Justo, podés creer que estaba... El que viene ahora, mirá. A ver. ¿Es Paulini? ¡No, Paulini! ¡Listo! Oh, ¿qué pasó? Hay seguridad. Mostrame el monitor. No sé cómo funciona. Anda a ver. Qué chido. A ver, a ver. Perdón, ¿puedo pagar? ¡Quédate aquí, estoy! No muevas las manos porque te cuesteo. Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Mandá a firmar a la concha de tu madre! ¡No! ¿Qué fue eso? Yo no fui bien. Es un chiste. No, debe ser un chico con un petaro. Chicas, tranquila. Estoy yo. ¡Cálmate, flaco, que mi mujer está embarazada! Flaco, callate. ¿No ves que el chabón te despapea para que no lo mire? Si te coseas y corcoveas, nos marcamos todo acá. Mostrame la mano o lo quemo a este. Si me dijo que no mueva las manos. ¡No te coman a de Bruce Willis! ¡Cállate la boca y me das el reloj! Ya está, flaco, ya está. Ya perdí. Va. Ay, basta, por favor. Váyanse que si me valió cero, que esto se puede poner peor. A ver. ¡A ver, reloj! Tomá, sacalo vos. Bueno, ya está. Váyanse rápido antes que termine peor. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Tomá. Ya está, ya está. A ver, tu teléfono. Váyanse, flaco, que yo tengo que seguir laburando en lo de mi novia en Panermo. Tome, señora. Toma algo dulce. Que para Margo ya tiene un marido. Qué malo, este Gil. Ni se te ocurra. ¡Epa, epa! ¡Bueno! Chicas, ¿qué les parece si ahora viene Marce y hacemos algo tranquilo? ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, policía! ¡Epa, cuidado ahí! ¿Me dijiste Pipi? ¡Qué pelota! ¡Cuidado bien, Adrián! ¡Bueno, me sacó una mentra, casi me mata! Bueno, olvidaste, se muere el jefe. ¿Y quiere la taquería? ¡No la taquería! ¡Qué taquería! ¡Vamos a ir a la torre! ¡No! 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 ¡Sueve uno para cada lado! ¡A consigo! ¡No! ¡Señor delante que tiene el rey! ¡Ponete la paz! ¡Ponete la paz! ¡Ponete la paz! ¡Tire haya de ropa! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Para qué pasa! ¡Se volvieron locos! ¡Dejálo guacar! ¿Qué hacemos acá? No lo sé, mi amor. Agarrar una cámara y sacar fotos y subirás a Facebook. ¡No! ¡Está listo el que había desaparecido! ¡Este tío, no es el que te tío! ¡Va, pibby! ¿Qué soy yo? ¿No tú no andes buena onda? ¿Qué soy yo? ¡Ajú, amor! ¡No, no, no! ¡Ahí va, el señor Wasser! ¡Sí, él es! ¡Sí, él es! ¡No! ¡Alepiente que le ha gastado el repuesto a Warner! ¡Warner, hiciste! ¡Tengo un contacto! ¡Carejo, importa ahora eso! ¡Qué auto, gris echo, prefintura! Espero que este boludo sepa lo que tiene que hacer. ¡Dejá de gritar y pasó mi bolso! Agarra el bolso. Pásame lo que hay adentro. Pásame lo que hay adentro. Marcielo, estás completamente loco. No te voy a dar esto. La última vez rompiste en media ciudad. ¡Dámelo! ¡Dámelo, si es mío! ¡Dámelo, carajo! Tené cuidado. A la casa. Agarra el volante. Agarra el volante. ¿Por qué? ¡No! ¡Que lo dedico a dos! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ey! 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 ¡No es así! ¡Eres lindo! Completamente loco. El jefe no mata. Martés, ¿me escuchás? Estamos siguiendo un Mazda. Un Mazda a bordo, repito, con un Natalia Natalia. Nos están recontra cagando a tiros. ¡Va por Diagonal Norte! ¡Van a 100.000 proscientos! ¡Hablan con el comisario! ¡No! ¡No! ¡Yuy! ¡Nos están recontra! ¡Nos están recontra! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Esa! Me llenaron las bolas Controlate Marce por favor Olvidate, tengo todo controlado Le estiro a la rueda y lo paro en secar Mirá esto, va con dedicatoria también Oh, no, no ¿Estás seguro?